Bueno, porque el gano y yo... ...ahí le traen un video que era el canal y tal vez llegaba a la segunda parte. Bueno, en el capítulo anterior... ...le pusimos un hombre a nuestra mascota. Más bien tuvimos. Si no se escucha mucho es porque estoy enfermo de la garganta. Bueno... ...ahí le traen un hombre a mi madre. No sé. 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 y 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